Sí, en realidad se desconoce todo, ¿no? Solo está la información esta que se divulgó a través de Prensa Jujuy, de la Casa de Gobierno, que, bueno, contó cómo era esta mesa del agua, que es con actores específicos, invitados. No es abierto al público, por un lado. Y por otro que el objeto de la contratación de esta consultora israelí es para ser el plan director de manejo del agua en Jujuy, en toda la provincia de Jujuy. Ahora, hay varios ausentes acá. Además de varios ausentes, hay otras cuestiones institucionales que son graves si es que sucedieran. Porque por el momento tenemos esta información que se publicó ayer, antes de ayer, por medio de Prensa de Casa de Gobierno, que los principales actores que utilizan el agua en la provincia son las empresas mineras. Sí. Por un lado. Por otro, las comunidades pidieron participar, de acuerdo al convenio 169 del OIT, que ya lo conocemos, que establece el derecho de consulta, y también el Trato de Escazú, que es ley en la República Argentina desde abril del 2021, que establece que el derecho a la información ambiental y a qué tienen que tener las autoridades el compromiso público es brindarla a toda la información. Lo único que se conocen son los titulares de esta contratación a la consultora. Ahora, doctora, está muy bien hacer el repaso y detallar cuáles son los pactos vigentes y las leyes vigentes a nivel nacional, pero con la reforma que llevó a cabo la gestión de morales, ¿se habilita a que esto ocurra de la manera en que la están llevando a cabo aquí en la provincia? Por lo menos en esta jurisdicción, ¿verdad? No, no se habilita, no, 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 no se habilita de ninguna manera, porque la provincia de Jujuy forma parte del Estado argentino y existe un artículo que es el 75, inciso 22, que incorpora todos los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes provinciales y que son ley en nuestro país. Por lo tanto, la provincia de Jujuy no es que es autónoma y puede resolver por sí misma qué leyes cumplir y qué leyes no. En este caso, digamos, hay una jerarquía de las normas y en esa jerarquía de las normas está, entre otras, este Tratado de Escazú que se incorporó como legislación argentina, por supuesto, para que las autoridades la cumplan. En la constitución de la provincia de Jujuy, que además está cuestionada, nosotros tenemos una acción de inconstitucionalidad que está en trámite, en pleno trámite, le diría, y además donde pedimos el decaimiento del derecho de las provincias porque no contestó la demanda. Así que está en pleno trámite. Pero además hay otra situación. En el mes de octubre del año pasado, las provincias de Jujuy y Salta presentan en un amparo que se hizo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales y las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes, de Jujuy y de Salta. Se presentan ambas provincias con los procuradores de cada provincia de un acuerdo que han firmado en ese momento el gobernador Morales y Saenz, un acuerdo interprovincial para el manejo de la cuenca de Salinas Grandes en Laguna de Guayatayó. Es un acuerdo que se hizo en el mes de octubre del año pasado y que ya es ley en Salta y acá entró a tratarse como proyecto de ley el 10 de abril pasado. Establece un comité de cuenca y el manejo, se va a hacer una línea de base, el manejo de los recursos hídricos de la zona de Salinas Grandes en Jujuy, en el caso de Jujuy, en Salta. Bueno, evidentemente no ha tenido, digamos, por más que se presente como propuesta de ley y lo han presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, están haciendo gestiones por otro lado, para el manejo de los recursos hídricos. Por eso se lo preguntaba, para remarcar esto, lo que está observado, lo que debería cumplirse y cómo en la provincia de Jujuy se llevan a cabo las cuestiones, ¿no? Por supuesto, además, no van a poder hacer un plan de manejo de los recursos hídricos de toda la provincia de Jujuy, porque es así, por lo menos la publicidad es lo que dice así, sin tener en cuenta los recursos hídricos de toda la provincia. No vamos a poder decidir, bueno, no, si este canal sí, este río sí y estas aguas no. No, reitero, las Salinas Grandes forman parte de una cuenca, la provincia de Jujuy presentó la propuesta de acuerdo con Salta, se va a armar, y ya está, le vuelvo a decir que ya entró el proyecto de ley, un comité de cuenca del manejo de los recursos hídricos de toda la zona de Salinas Grandes, y, bueno, evidentemente esto no se consideró para el plan de manejo de aguas que van a hacer ahora. Si hay alguien que entiende del manejo de los recursos hídricos simplemente porque no tienen y tienen que optimizar lo poco que hay, son los israelíes, ¿sí? Pero el tema es, ¿por qué tanto secreto? Es que además no pueden tener en secreto, la cuestión es esta, es la legalidad de esto que se está haciendo, porque, reitero, existen normas que deben cumplir, y el tema de la contratación de una consultora que, por supuesto, que debe cobrar en dólares, no nos cabe ninguna duda, bueno, todo esto tiene que conocerse, ¿no? Y además hay que, si el objetivo es el plan de manejo de los recursos hídricos de toda la provincia de Jujuy, bueno, hay actores que no fueron invitados. Pero no solo que hay actores que no fueron invitados, sino que hay acuerdos institucionales que evidentemente están dejados de lado, o bien le están mintiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual sería más grave todavía, ¿no? Porque si se presenta un acuerdo entre Jujuy y Salta y un comité de cuenca, y luego se hace otra cosa. Sí, Doc, aparte otro dotito que seguramente usted no va a poder como desarrollar un poco más, ¿no? En la ley de emergencia hay una ley, hay un artículo, perdón, donde también habla de la emergencia ambiental. Ahí también entra en juego el tema del agua, cómo se va a ir reubicaciones de la población, eso también, ¿no? Y no se está hablando. Sí, yo lamento, le digo realmente que no se estudia más, porque la cuestión de las leyes de emergencia no es que yo puedo declarar la emergencia en la cuestión que me parece para soslayar el cumplimiento de leyes. Las leyes de emergencia, hay tratados de las leyes de emergencia, cuando se dictan, por qué se dictan, son excepcionales, cuando no funcionan generalmente los órganos legislativos, y además no es que yo dicto una ley de emergencia para incumplir normas. No, la ley de emergencia se dicta con motivos expresos, específicos, y tengo que prever un procedimiento específico también. Yo no voy a poder aprobar a través de una emergencia el incumplimiento de normas ambientales, porque entonces ahí estoy violando esas normas ambientales. Por ejemplo, si está prohibido determinada explotación o que se tiene que hacer con los requisitos tales y tales, yo no puedo soslayar eso. Claro, claro, claro. Bueno, en este caso, la ley de emergencia, si prevén que con eso le va a dar a la provincia el manejo exclusivo de las aguas, bueno, no, eso no es así. Ahora, Alicia, ¿hay alguna manera legal para forzar al gobierno que siente en esta mesa del agua a todos los actores que deben sentarse? Mire, seguramente vamos a hacer acciones judiciales, pero reitero, lo fundamental que tenemos que hacer, que sí, efectivamente, estamos en contacto con los colegas de Farn, es dar cuenta de esto en la Piste Suprema. Porque reitero que es una propuesta de la provincia de Jujuy, no es que se nos ocurrió a nosotros, digamos, sino que es una propuesta de los gobiernos de este manejo del recurso hídrico de Salinas Grandes que hicieron Salta y Jujuy a través de sus gobernadores. En este caso fue el gobernador Morales en octubre del año pasado. Bueno, ahora parece que han cambiado de idea, quieren hacer un plan de manejo de los recursos hídricos de la provincia de Jujuy, o bien decir los recursos hídricos, supongamos que de las yungas y del monte. Bueno, esa sería otra situación. ¡Gracias!